Han pasado más de tres años y aún sigo esperándote Como quisiera tenerte a mi lado y amarte hasta enloquecer Pero tú no entiendes mi amor por ti Porque no eres suficiente mayor para entender a mi corazón Me quema tu ausencia y mis ganas de tenerte junto a mí Como la lluvia te lloro en mi ventana Espero tu llegada Como te digo niña que muero de amor Y tú no me das nada Sin diferencia amada Es una daga que me rompe el corazón Te lo dice en la noche Pasan los días las horas y yo aquí esperándote Mientras tu corazón pensando en otro sigue destrozándome Que dolor si supieras que yo por ti Llenaría de brazos mis manos por tenerte aquí mi amor Me quema tu ausencia y mis ganas de tenerte junto a mí Como la lluvia te lloro en mi ventana Espero tu llegada Espero tu llegada Como te digo niña que muero de amor Y tú no me das nada Tu indiferencia amada Es una daga que me rompe el corazón Como la lluvia te lloro en mi ventana Espero tu llegada Espero tu llegada Como te digo niña que muero de amor Y tú no me das nada Tu indiferencia amada Es una daga que me rompe el corazón Música Música ¡Gracias!